Sin lugar a dudas, Gabriel García Márquez es uno de los más grandes escritores, no sólo de Hispanoamérica, sino de la historia de la humanidad. Y quizá tan rico como su obra, sea su vida misma, repleta de anécdotas y de curiosidades. Esto es lo que no sabías de Gabriel García Márquez. El 12 de febrero de 1976, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa coincidieron en la Ciudad de México en el estreno de una película. Hasta ahí todo normal. Ambos eran buenos amigos, por lo que Gabo se acercó a saludar a Vargas Llosa. Normal, pero este le respondió con tremendo derechazo, que le dejó el ojo morado. Mientras le gritaba, ¿Cómo te atreves a abrazarme después de lo que le hiciste a Patricia en Barcelona? Esta Patricia no es otra que la esposa en aquel entonces de Vargas Llosa, a quien había dejado en su momento por irse con otra mujer. No sabemos si Gabo aconsejó a Patricia contra Mario, no sabemos si aprovechó la ausencia de caricias y amor para llenar ese pequeño vacío. O vaya usted a saber qué pasó. La figura de su abuelo materno está muy presente en las obras de Gabriel García Márquez. Gracias a Don Nicolás Márquez, Gabo se inspiró para escribir, entre otras obras, el coronel no tiene quien le escriba, ya que este ilustre personaje había sido coronel. Un día su abuelo, siendo García Márquez todavía pequeño, lo llevó a las instalaciones de la United Free Company para mostrarle por primera vez el hielo. Y con esa escena abre precisamente Gabriel García Márquez su obra más grande, Cien Años de Soledad. Gabriel García Márquez tiene un título nobiliario, aunque sea solamente por confusión. Resulta ser que en Arabia Saudita, las primeras obras publicadas de Gabriel García Márquez fueron mal traducidas. Así, en lugar de decir Gabriel García Márquez, decía el Marqués Gabriel García. Lo anterior nos sirve extraordinariamente para demostrarle incluso al propio Gabo lo importante que son las reglas ortográficas. El escritor de la hojarasca y relato de un náufrago le tiene miedo a los aviones a volar. Hace varios años, Luis Buñuel le recomendó la terapia de los tres martinis secos. Uno antes de salir de su casa, uno en el aeropuerto y otro antes de despegar. Pero no le funcionó. Entonces optó por la terapia de la música. Y entonces tiene listas de reproducción de acuerdo a la ruta, la duración del vuelo e incluso la categoría en la que está volando. Gabo es muy supersticioso. De hecho, Gabriel García Márquez le tenía miedo al premio Nobel, ya que él consideraba que muy pocos sobrevivían más de siete años después de recibir esta premiación. Por eso siempre hay flores amarillas en su casa y en su mesa de trabajo. Por el contrario, caracoles detrás de la puerta, flores de plástico y pavos reales son considerados de mal agüero para el colombiano, lo mismo que los fracs. Antes de llegar a ser tan famoso, Gabriel García Márquez padeció mucha pobreza. Cuando vivió en Francia, estaba sumido auténticamente en la miseria. Y como él cuenta en una entrevista, de hecho, llegó a comer basura de una caja. Además de que en alguna ocasión la policía de París lo detuvo, lo escupió y lo golpeó, pensando que era un sublevado de Argelia. Gabo también se ha acodeado con los grandes. Una vez se quedó atrapado en la biblioteca personal de Juan Pablo II porque el pontífice no podía darle vuelta a la llave y se quedaron un buen rato encerrados. En otra ocasión, durmió en la cama donde falleció Alfonso XIII. Su amistad con Fidel Castro es muy grande. Tanto que el colombiano sirvió de enlace entre Fidel Castro y Bill Clinton hace varios años. En 1998, Gabo llevó por encargo del propio comandante una carta dirigida a Bill Clinton, donde se le notificaba sobre varios grupos en Miami anticastristas que estaban planeando poner bombas en La Habana. Y durante el tiempo que pasó entre su llegada a Washington y la entrega de esta carta, Gabriel García Márquez jamás abandonó la habitación por miedo a que alguien robara esa carta. Otra anécdota cuenta que un grupo anticastrista planeaba colocar una bomba debajo del coche de Fidel Castro. Curiosamente, en aquel entonces, Gabriel García Márquez estaba de visita en Cuba y viajaba constantemente con el comandante, por lo que este grupo de terroristas decidió no poner la bomba para no sacrificar al premio Nobel. En agosto de 1982, escribió para el periódico español El País una columna muy bonita, titulada El mar de mis cuentos perdidos. En esta columna hablaba de todos los cuentos o proyectos que nunca escribió y que la verdad siempre hubiera querido escribir. Y uno de ellos destaca por su belleza, simplemente en el título, El ahogado que nos traía caracoles. La historia de un hombre inmenso y empapado que debía llegar cada noche con un puñado de caracoles para los niños. Pero como diría el propio Gabo, este y muchas otras historias, naufragaron en el mar de los cuentos perdidos. Cuentos que por desgracia jamás saldrán a la luz. Esto es lo que no conocías de Gabriel García Márquez. Si te gustó el video, dale like y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Podemos ir en paz, nuestro video ha terminado. Video dedicado con mucho amor y mucho cariño a mi esposa, fanática de Gabriel García Márquez. Hey, no te vayas. Quizá puedan interesarte estos videos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Chau. 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 Chau.